El senador Carlos Navarrete, candidato del partido de la Revolución Democrática a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, dijo que la encuesta acordada este jueves por la noche a realizarse el 14 y 15 de enero entre la ciudadanía para la elección de candidato de su partido ha sido la mejor opción. Que la gente decida, que nos ponga palomita o tache, y el que tenga más palomitas con ese nos vamos porque la gente es el que ve mejor. Y que nos valore, que nos calibre, que nos evalúe. Sobre las afirmaciones que hay en el sentido de que Miguel Ángel Mancera es beneficiado para ser el candidato de las izquierdas en el Distrito Federal, Navarrete Ruiz opinó. Yo no veo que ninguna maniobra palaciega vaya a inclinar la balanza a favor de uno o de otro, porque esa decisión está en manos de los electores. Insisto otra vez. Si la gente, la encuesta del 14 y 15 dice que el senador Navarrete es la mejor carta, estoy seguro que Alejandra Varales, Miguel Ángel Mancera, Martí Batres, van a aceptar el resultado y los voy a ver junto a mí haciendo campaña por la Jefatura del Gobierno. Lo he platicado con ellos, sé de lo que les estoy hablando. Los voy a tener colaborando conmigo en la campaña primero y en el Gobierno después también, porque son gente valiosa. Pero lo mismo les he dicho en un sentido contrario. Si alguno de ellos tres tiene condiciones de ser bien valorado y sale bien en la encuesta, ahí me verán a mí respaldando sin duda alguna al que esté mejor posicionado. Porque de lo que se trata no es que concretemos nuestras aspiraciones personales, de lo que se trata es de que una misión progresista siga gobernando la ciudad por seis años más.